Eh, cálmate con mano, Holmes. Él solo quiere que trabajes. Ey, es tu jefe, no el mío. Que te mande a ti, ey. Aliviánate, carnal. No te agüites conmigo. ¿Y esa ranfla quema o qué, ese? Chale, es de un cliente. No la podemos usar. A la verga. ¿Dónde quieres ir, Vegas, vato? Al pino. Ese pino representa al este de Los Ángeles. Es bueno estar en casa. Que no. ¿Sabes qué, ese? Mis pinturas llegaron a las finales. ¿De veras, man? ¿Lo hiciste de veras? Simón, en todo Califas todavía sigo ahí. ¡Qué hubo! ¡Órale! ¡Te aventaste! Te van a dar el premio, Holmes. No está mal para un chicano, eh. Oye. Oye, Cruzito. ¿Qué pasó, ese? Todavía tienes la pluma y tinta. Simón, ¿por qué? Ey, ¿qué esperas? Que no te encueras. Pícale, carnal. Quiero mi placazo. Ey, mírate en el espejo, güero. ¿Acaso no va en la ley? ¿Acaso hay gabachos con placazo vial? ¡Nel! ¡Chale! Ya lo tuviera. Si el juez no me saque de islos. ¡Chale! No tuvieras ni madre, güero. Esta es cosa seria, Holmes. No se puede ahorrar. Si se arma una bronca, te pelas con tu gabacho jefe en Las Vegas. Ya, vato, déjalo. Oye, Miklo. Calmantes Montes, ese, ¿ok? Ya te tocará. 3-84, posible violación vehicular. ¡La jura, la jura! Estoy en libertad condicional. Hijos de su puta madre, man. Tú tranquilo. Pinche jura, siempre chingando. ¡Cálmales, eh! Hola, oficial. ¿Cuál es el problema, señor? La altura de la defensa debe ser al menos de 10 pulgadas. ¿De veras? Tú, el del carro. Registro del auto y licencia. ¿Así tratan a los de Beverly Hills, DC? Quítate los lentes, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!